...los colombianos de café, fue la gran frustración de ese curso. Y me acuerdo que mi gran ilusión era llegar al tercer día a la máquina de Expreso, y cuando vi la máquina de Expreso casi que me lancé sobre ella para hacer un café, y lo primero que me dijeron, usted no la puede tocar. Y yo dije, ¿qué? No, no, señores, esas máquinas son muy costosas y no se pueden tocar, usted no puede tocar la máquina. Bien, pero llevo nueve meses buscando un cupo, consigo el cupo, entro, quiero hacer un café Expreso, quiero que me enseñen, ¿y no la puede tocar? Sí, señor, no la puede tocar. Entonces yo creo que ahí fue donde me surgió a mí esas ganas de enseñar y de aprender, porque en ese momento no sabía absolutamente nada. Pero para entrar en el tema de por qué he tostado en origen y cómo desarrollar... Cuando hablo acá en Colombia de tostado en origen y agreguemos valor, nos se siente como, wow, 2022, estamos hablando de algo súper novedoso. Pero investigando el encuentro con este libertador argentino, vivió en 1770 a 1820, digamos que cuando tenía 30 años fue que puso la frase, los países civilizados no exportan materias primas, sin antes transformarlas localmente, de lo contrario, estarían creando ocupación en el país comprador y desocupación en el país proveedor. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros nos dedicamos en el mundo del café a exportar cuero. Y cuando exportamos cuero, hicimos esta comparación, una piel se exporta por 157 dólares. ¿Cuál es la diferencia entre la piel y un par de zapatos? Conocimiento. Y de una piel salen 15 pares de zapatos que si los exportáramos serían 2.355 dólares. Estaríamos multiplicando por 20 el valor de la piel y el pueblo. ¿Nos pasa eso el café? Y llevamos muchos años haciéndolo. Por eso, desde ayer cuando empezamos a hablar, nuestra propuesta, el amor perfecto, es descolonizar la industria del café. La industria del café, desde 1835, cuando se exportaron los primeros 2.565 sacos, Colombia sigue exportando más del 95% de su café como una materia prima para que le agreguen el valor en los países consumidores. Y lo único que nos separa de exportar una materia prima a exportar valor es conocimiento. Por eso es que celebro eventos como estos, por eso es que celebro que exista el clúster de Antioquia, de la Cámara de Comercio. Y por eso es que, como les contaba anoche en la anécdota, en 1999 la Federación, llevábamos dos años, nos llevó a una feria en Armenia a que habláramos de café. En ese momento, en Bogotá, podrían haber cuatro o cinco marcas que trabajaban, o que estábamos empezando en cafés especiales. Y en ese evento en Armenia, íbamos una marca que se llama Café Don Pedro, estaba Café Mariscal, estaba Café Walido, y estábamos nosotros. Y hicimos el conversatorio, contamos, participamos, y coincidí en el taxi con el colega Pedro. Y me dice Pedro en el taxi, oiga, ¿usted por qué hablo tanto? Y le dije, Pedro, no entiendo la pregunta. Nos trajeron a que habláramos y a que contáramos. No, yo no. A mí me ha costado mucho lo que he aprendido. Y yo sí no estoy dispuesto a dárselo a nadie. Y le dije, vea, Pedro, yo creo que usted está en una orilla completamente diferente. a la que yo estoy. Porque yo estoy convencido que si lo poquito que cada uno de nosotros ha de café no lo cuenta, no va a haber negocio para nadie. Pero si entre todos compartimos conocimiento, va a haber negocio para todos. Porque no hay manos suficientes para desarrollar cafés de alta calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores. Porque una vez que alguien prueba un café de calidad, difícilmente se devuelve. Pero a qué me refiero un poco con la descolonización. Si ustedes escogen los números de exportación de café en Colombia, me atrevería a decir que más del 65% es exportado por multinacionales. son los colonizadores. Y el precio, ayer alguien decía, creo que Andrés, perdón, sí, Juan Andrés, decía, el precio del café no lo determina ni la estructura de costos, ni la finca, ni el esfuerzo de los cafecultores, lo determina el movimiento de capitales del mundo entero a través de los negocios de futuros de la Bolsa de Nueva York. Para mí, la colonia. Entonces, si seguimos dependiendo del precio C de la Bolsa de Nueva York, que yo lo llamaría el colonizador o el imperio, y el 65% de nuestra materia prima la exportan multinacionales, vamos a seguir exportando pobreza. traje la foto de la colonia un poquito para dejar ver cómo fue esa época. Pero miren lo interesante, cuando ellos llegaron, nosotros ya teníamos una capacidad de elaboración de joyas. Por eso, siempre que vienen extranjeros a Colombia, uno de mis cosas es, o uno de mis planes es, llevarlos al Museo del Oro. Y cuando ellos llegan al Museo del Oro, y ven la cantidad de civilizaciones que teníamos nosotros, que tenían una capacidad de desarrollo artesanal, y lograban producir y hacer joyas como la que estamos viendo, dice uno, ¿qué nos pasó? ¿Hoy cómo exportamos oro? Bueno, después vino en la poscolonia todo el tema de la filigrana montosina. Miren lo que se logró desarrollar, pero hoy exportamos lingotes. Entonces, en el tema del café, estamos como si estuviéramos en la época de la colonia, exportando lingotes. Estas son las joyas que se hacen hoy en día. El valor se está agregando en el país consumidor, y nosotros exportamos un producto que no tiene ningún valor agregado en nuestro país. Pero veamos estas dos fotos. La izquierda es la región de Reims en Champaña, en Francia. La derecha es una foto en la finca de la avenida de Roa de Nibuila. Son igual de atractivas, son dos productos agrícolas, pero veamos qué hacen los franceses con la champaña. Un racimo de uvas de un kilo vale 26 mil pesos. Ellos lo convierten en botellas de champaña de 450 mil. Y nosotros seguimos exportando uvas. Pero ¿quién de los que está acá ha visto un contenedor de uvas salir de la región de Reims en Francia para que hagan la champaña en Nueva York? ¿Alguien lo ha visto? Nadie lo ha visto. Pero nosotros lo seguimos haciendo con el café. Veamos un poquito ¿Cómo son los números de una libra de café verde que se exporta versus una libra de café que exportáramos tostada de un café estándar? No estamos hablando de cafés de especialidad, estamos hablando de un recuo común y corriente. Para resumir, en una exportación de verde al país le llega el 3.1% del producto terminado. Si asumimos unas variables muy sencillas, 60 bebidas por libra, 2 dólares por taza de café, lo que equivale a 6.2 centavos de los 3.73 dólares que nos estuvieran pagando hoy. Asumiendo que la bolsa con la prima está en 3.10 y que con la merma de verde a tostado, ese costo acaba terminando el 3.73. Si exportáramos esos UGQ tostados, podríamos llegar a 9 dólares. Como ya lo hacemos hoy, desde amor perfecto, por favor, no se imaginen que exportamos unos contenedores gigantescos todos los días. Llevamos apenas 8 años en el mundo de exportación de tostado. Desde el día 1 que fundé la compañía porque yo venía de haber hecho una tesis en las compañías de trading japonesas de comercio internacional, el primer día que me compré la tostadora y dije ahora sí voy a exportar un café con valor agregado y ya la Federación Nacional de Café Terrimonio usted está loco, eso no sirve, eso no se puede, tiene que tener la mezcla, si no hay mezcla no funciona, usted que sabe de expreso, y no puede ser, pero bueno, afortunadamente el camino y las ganas me fueron llevando poco a poco y hoy exportamos, cerca del 20% de nuestras ventas de café hoy son de exportación de tostado, pero no es un camino fácil, pero ha sido un camino muy divertido. Si exportamos esos 9 dólares al país, ya no le queda el 3.2 sino que le quedaría el 7.5% y estaríamos generando porque la diferencia de los 3.3 a los 9 no vayan a creer que sea entonces a la compañía le están quedando los 6, no, generamos empaques, generamos diseño, generamos transporte, le pagamos primas a los caficultores, nosotros no pagamos precio de federación, casi siempre estamos entre un 30, un 50 y hemos estado hasta un 100%, cuando la carga estaba a 750 mil pagamos a millón y medio, y entonces creemos que de esa manera vamos a crear y a desarrollar un país con más oportunidades para todos. Esta es un poco la comparación, es interesante ver que si pasamos de exportar café verde a café tostado, estaríamos multiplicando los ingresos para el país productor en cerca de un 240%. De nuevo, ¿en dónde está la diferencia entre verde y tostado? En la palabra mágica, conocimiento. Y esa punta de conocimiento que nos vamos a poder empoderar de nuestro producto. Por eso me emocioné tanto ayer cuando veía la investigación de María Antonia, veía lo que está haciendo Café Hugo, porque es ver la oportunidad tan grande que tenemos los colombianos con nuestra juventud involucrándose en el mundo del café y haciendo investigación de avanzada y mirando a los ojos a los consumidores de tú a tú y diciéndoles acá hacemos investigación y esto es lo que creemos y esto es lo que vemos que tiene que pasar con nuestro producto colombiano. Porque yo nunca he visto a un colombiano enseñándole a un francés a tomar champaña. El que viene a enseñarnos a tomar champaña es el francés y por eso me siento muy orgulloso de ver hoy, hace un par de veces estuvimos en una feria de cafés en París, había más de 15 muchachos colombianos, baristas, tostadores, comercializadores, entonces yo digo por fin estamos logrando llegar como tenemos que llegar a los países consumidores, porque además me acuerdo en la primera feria en el año 2000 éramos como parias a pesar de la reputación de federación porque únicamente iban los ejecutivos de la federación, los ejecutivos de las multinacionales, pero no pasaba lo que pasa hoy en eventos como el que acaba de pasar en Medellín en el Producer Roster's Forum acá en Medellín que hizo perfecta equipo ahí. ¿Cómo hemos ido adquiriendo ese conocimiento? Hasta antes del año 2000 todo lo que pasaba en el mundo del café era determinado por los italianos. Lo que un italiano dijera con respecto a café el mundo entero hacía ¡Oh! así será. Y nos decían cosas tan horribles como que y ahorita lo vamos a ver si un espresso está bien hecho el sobre de azúcar tiene que sostenerse por lo menos por un minuto en la crema. Y todos éramos ¡Wow! Yo me acuerdo de las primeras veces que yo hacía el espresso entonces acá el sobre de azúcar tenía un amigo textilero de Bogotá que viajaba mucho a Italia y decía ¡Venga, venga! ¡Pruéve este espresito! ¡Va usted cómo lo ve! ¿Sí? Pero él yo asumía que sabía de espresso simplemente porque viajaba a Italia pero en el año 2000 sucedió algo que yo he considerado maravilloso en el mundo del café y es que dos escandinavos se sientan y el uno le dice al otro ¡Mi café es mejor que el suyo! Y el otro dice ¡No! El mío es mejor eran el dueño del café Europa en la plaza de Amagerdorf en Copenhague y el dueño de Sol Grand Hansen en Oslo y tenían un amigo en común tenían a Alf Kramer un noruego que había participado en todos los temas de cafés especiales que en esa época ni siquiera se llamaban especiales pero los noruegos siempre han sido fanáticos de tomar un café estaba trabajando en la organización internacional del café y entonces le dicen a Alf ¡Alf! necesitamos inventarnos un campeonato mundial de baristas para saber si el café es mejor o si el mío se reúnen él tenía experiencia en redactar reglas de la de gimnasia olímpica y redacta las reglas y hace el primer campeonato en Monte Carlo en el 2000 con 10 países participantes hoy en un campeonato mundial de baristas hay más de 68 países y lo que eso ha generado es que todos los países han creado grupos de investigación equipos de entrenamiento desarrollo para entender y lograr quien tiene el mejor café del mundo y quien tiene el mejor barista del mundo y por qué digo el mejor café del mundo porque a veces en el show de la presentación del barismo nos enredamos y creemos que es una competencia de show y de discurso y de que salga humo y que salgan muchas cosas la competencia de barismo tiene más del 75% de sus puntos enfocados en el sabor de las tres bebidas que presenta el barista y está equilibrado porque son cuatro jueces a los que se le sirve a cada uno su propia bebida y al uno le puede saber delicioso al otro no tan delicioso pero son cuatro jueces con cuatro bodas de puntajes completamente distintas pero esos equipos además han hecho que el mundo del café se revolucione y que los italianos que eran los que decían cómo eran les ha tocado adaptarse y empezar a entender que el espresso no es solamente italiano que el espresso es un sistema de preparación que nos permite preparar una bebida muy rápido pero que es simplemente una forma más de preparar café y por eso fue que surgieron las demás competencias la competencia de filtrados la competencia de catación la competencia de café y espirituosos la competencia de IBIC que por acá tenemos el campeón mundial de IBIC va a estar ahorita en la conferencia tenemos una gran cantidad de competencias que han hecho que como en la fórmula uno lo que pasa en la pista de la fórmula uno después se transfiere a la industria en el año 2000 todos los molinos eran como digo yo de tacataca pero en el 2001 vino un muchacho y dijo ah el tiempo que pasa entre que yo vuelo mi preparo hace que mi café pierda aromáticos volátiles voy a llevar el molino de la casa de mi mamá y voy a preparar voy a morir uno por uno justo en el momento de prepararlo ganó en el 2001 con esa técnica y hoy difícilmente en una barra de café de especialidad encontramos un molino de tacataca todos los molinos son por demanda eso como un simple ejemplo de lo que ha pasado en la transformación de la industria en el 2003 Colombia y la federación esa es una foto de como empezamos yo creo que esa foto puede ser del 98-99 una tostadora de 2.6 kilos pero en el 2003 por fin se acaba la ley de pasillas y ríos esa ley decía que todo el café que no se exportara era el café que tenían que entregar los exportadores a la federación la federación lo cogía le hacía un semi tostado y ese era el café que le vendía a los tostadores pero tener una licencia de tostador con una marca de café en el año antes del 2003 la prima de la póliza de seguros para tener una licencia de tostador valía 150 millones de pesos esa tostadora me costó 7500 dólares si 7500 dólares en el 2003 en el 98 que fue que la compré en una calculadora yo creo que el dólar no estaba más de 1000 pesos la máquina para tostador me costaba 7500 pero la prima de la póliza de seguros me costaba 150 millones de pesos imposible se acabó esa ley y abren las tiendas Juan Valdés en el 2003 lo que empieza como abrir un camino y a decirnos si podemos tomar buen café los colombianos y como decimos en la frase que tenemos registrada en la superintendencia tomarnos el mejor café del mundo es el único lujo que nos podemos dar los 50 millones de colombianos aquí quiero hacer un homenaje al SENA Camilo Camilo no está con nosotros pero el SENA fue el que abrió el camino en Medellín y en Antioquia para que empezáramos a aprender de café Arce sigue siendo parte del equipo de jueces de la competencia y ya desde el 2005 el SENA tenía toda la inquietud de cómo trabajar y cómo mejorar el café de Colombia en el 2003 en el 2001 yo había ido al campeonato mundial a representar a Colombia y me había insisto de una manera atrevida yo creo que parte como lo decía ayer digo armando de patria para ser empresaria hay que ser atrevido y hay que estar dispuesto a equivocarse no voy a decir la teoría de él pero en el 2001 yo me fui a representar a Colombia al campeonato mundial era el segundo que se hacía y cuando llegué me dijeron qué bueno que usted está acá pero usted no puede competir yo llevaba como tres maletas como viajamos con los equipos de baristas pero por qué usted tiene que estar inscrito por una ONG y bueno pero me dejan hacer la ronda para aprender y para entender cómo es la cosa y me dijeron sí quiero decir que ha sido una de las experiencias más maravillosas de la vida todavía tengo amigos de esa época que siguen en el mundo de las competencias y juzgando pero yo quedé con un gusanito y dije ¿cómo así que no puedo competir? en el 2002 la competencia era en Verme en Suiza y yo no tenía plata para pagar el pasaje a Europa ACES era la compañía aérea de la Federación Nacional de Cafeteros y había un presidente al que me mandó una carta y le dije vea hay una cosa que se llama el campeonato mundial de baristas usted por qué no me paga el piquete para yo poder llevar todas las maletas porque entonces tendría que pagar mucho exceso de equipaje yo me encargo de los demás gastos usted compra una patrocina ¿la competencia de qué? de baristas ¿y eso qué es? el preparador de café ¿el preparador de café? ¿y hay competencia preparadora de café? sí es la tercera es la tercera a Monte Carlo Miami y Berna y eso como para qué no eso no está eso no está en el objetivo de ACES no 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 hay plata para eso bueno en el 2003 ya fui a la competencia pero mi idea de ir a esta competencia no era ninguna distinta de traer la licencia para Colombia y finalmente la logramos en el 2006 en el 2006 se hace el primer campeonato nacional de baristas en Colombia por ferias con más de 34 participantes y empezamos la tarea de entrenar jueces y empezamos a entrenar jueces de las exportadoras de la federación del público en general del mundo de la gastronomía y la razón de por qué entrenan jueces es porque en la medida en que uno entrena jueces y entrena baristas lo único que está haciendo es esparciendo conocimiento e impartiendo inquietud y ganas de que la gente aprenda porque además el mundo de la competencia no ha sido un mundo estático ha sido un mundo que ha estado en movimiento continuo y las reglas han ido cambiando pero siguen pasando cosas maravillosas este estudio de Oxford es del año 2008 ya se lo compartí al doctor Jonathan si alguien quiere leerlo ahorita más tarde podemos publicárselo o enviárselo a todos los si quieran este estudio de verdad lo encontré solo hasta hace muy poco pero me encontré o entendí en el 2008 que hay un estudio en la universidad de Oxford que dice un café después de trillado a los cuatro meses ha perdido prácticamente toda su glucosa su glutamina y su fructosa ustedes que opinarían de tostar un café sin glucosa glutamina y fructosa es un café que no tiene dulzura pero no solamente no tiene dulzura es un café que ha perdido todas las posibles combinaciones con esos elementos que le agregan dulzura a la taza de café y entonces es un café que está muerto y a los cuatro meses está tan muerto que el embrión ya se murió ¿a dónde va esta historia de qué pasa con el café verde a los cuatro meses? que entonces todos viajamos por el mundo y vamos a una microtostadora de alguien en Seattle y todos nos parecen ¡guau! ¡qué machina! ¡qué belleza de tostadora! no sé qué y nunca le hemos preguntado ¿cuánto hace que se trilló este saco de café que usted está tostando? me atrevo a decir que hay muchas de esas microtostadoras que tienen sacos de café de seis meses de siete meses y entonces uno dice ¿y por qué este todo es tan alto? ¿por qué todo es tan oscuro? ¿por qué es de la única manera que les puede saber algo? porque son granos de café verde que están muertos y es imposible hablar de café fresco cuando estamos tostando granos verdes viejos por eso es que estoy convencido que el futuro nuestro es exportar café tostado en origen fresco en verde con todos sus aromáticos porque además más tarde vamos a ver la tecnología de paquete ellos mismos se la inventaron y las patentes ya salieron entonces nos hablaban de la mezcla pero en el 2009 el barista inglés en Atlanta gana con un café del alto de los obispos Huila de una única finca en una tostión media a pesar de que había personas en cenicafé que decían que el café colombiano no servía más peso pero gracias a la competencia llega William Davis gana el campeonato mundial y claro el alto de los obispos y Huila se volvió la región más visitada de Colombia por todos los baristas que vienen de todas las partes del mundo donde además quiero significar algo que para mí fue como una gran revelación cuando empecé a estar en contacto con los baristas escondidados en una copa que se llamaba la copa nórdica de baristas que era una de las más lindas desafortunadamente ya no existe en una reunión con los baristas le digo yo ¿cuál es su sueño? y da una finca cafetera y acá hay 540 mil familias con dos hijos por familia hay más de un millón 80 mil muchachos que ya hicieron realidad el sueño de un muchacho escandinavo y cuando nos hablan de escandinavo entonces dicen ay como es desabroso por allá pero el sueño de un escandinavo que entra en el mundo del café es venir a una finca pero después William que fue el entrenador James Hoffman que fue el entrenador de William viene y escribe en su libro The World Atlas of Coffee dice ¿y por qué le ponen tanta bola a la crema? ¿qué es el cuento de la crema? si primero no le aporta nada el sabor y segundo es la parte más amarga hagan una experiencia en el próximo espresso que se vayan a tomar saquen la crema con una cucharita y pruébenla y al ser humano no le gustan las cosas amargas la mejor prueba es lo que pasa cuando en un test de comidas para bebés les dan ácido dulce y amargo y uno claramente puede ver la cara que hace el niño cuando le dan algo amargo en el 2011 pasa algo que yo creo que fue muy significativo para este mundo del café de Colombia porque entonces yo seguía conectado con las competencias y un día en Atlanta en el 2009 levanto la mano y les digo venga en cada competencia uno hoy al barista casi sacando lágrimas y es que estuve en las montañas de Colombia y con la familia del caficultor y todos hablan del caficultor pero este campeonato lo hacen un año en Europa un año en Estados Unidos un año en Europa y un año en Estados Unidos y los países productores ¿qué? ah no es que es muy difícil es muy complicado es que no tienen la logística no tienen infraestructura y ustedes ¿por qué dicen eso? ¿no han estado en Colombia? sí pero es que dije bueno ¿para cuándo es el próximo campeonato? no el próximo disponible porque ya hasta el 2010 están cuadrados el siguiente se viene en el 2012 pues hacen una licitación la presentamos con Juan Lucas Restrepo de Federación y hacemos el campeonato mundial en el 2012 en Bogotá todavía me encuentro gente en el mundo del café en las ferias que me dicen el mejor campeonato mundial de la historia de la WC fue el de Bogotá porque además con toda nuestra capacidad de hospitalidad con todos los acogedores que somos los colombianos cambiamos por completo las reglas del juego del campeonato porque empezamos a hacer cosas como cada equipo que llegaba había un marista en Bogotá esperándolo en el aeropuerto para que lo guiara por Bogotá para que le dijera dónde conseguir leche dónde conseguir frutas cuáles eran los supermercados cómo ir a entrenar a una máquina porque hasta antes de eso uno tenía que llegar como un loco a una ciudad me acuerdo cuando fuimos con Blanca Bernal a Copenhague esta foto es de Blanca Bernal en Copenhague por eso es que tiene el logo de Federación Blanca fue viuda de la guerra tres hijos salió de una clínica de reposo encontró una máquina de café ella decía que cuando en el pueblo venía de Medina Cundinamarca a Bogotá ella veía las máquinas de café le parecían lo más maravilloso y cuando tocó la puerta del amor perfecto preguntó señor al que abrió no sé no me acuerdo quién habló yo ¿acá le enseñaron a manejar esa máquina? le dijeron no no le enseñaron a manejarla si no aprende no puede tener el puesto entonces le toca aprender dijo sí dijo sí y se volvió campeona pero en Copenhague éramos buscando Guanábana se imaginan uno en Copenhague buscando Guanábana para la vida de diseño de la campeona en Bogotá cuando llegaron a todos le teníamos un chaperón para que les enseñara dónde conseguir las cosas hicimos ese tema que hay ahora del círculo para que el barista esté ahí los 15 minutos también lo logramos y logramos cambiar también la regla de que todos los baristas tenían que llegar a un café donde les pudieran proveer un equipo igual al de la competencia para que entrenara en este campeonato además la barista que le presentó a Colombia es Lina fue Lina Cera hija de cafecultores de Concordia Antioquia y que hoy es empresaria del mundo del café acá en Antioquia en ese mismo año nosotros adquirimos la primera lori nosotros tuvimos yo no sé si la responsabilidad o como decía ayer Diego Armando nos lanzamos a cagarla comprando una lori porque apenas habían hecho seis pero resulta que fue un éxito hoy me atrevo a decir que en el mundo del café de especialidad el estándar de máquina es la lori en el año 2012 aquí todavía no exportábamos aquí todavía no creíamos que teníamos conocimiento para exportar pero en el año 2012 nos invitan a un concurso expreso en Taiwán y dije bueno mandemos nuestro expreso quedamos del número uno entonces como y compitiendo porque ese era un invitacional en el que invitaban a los mejores de Estados Unidos los mejores de Europa y como que yo creo que de tanto verme por ahí por ahí en todas esas ferias dijeron pues invitemos a ese loquito de Colombia a ver como le va ganamos pero entonces el 1º dijo no fue chiripa el primer año el segundo año quedamos de segundos después no nos volvieron a gritar pero en el 2015 aparece algo que se llama AFPA AFPA fue fundado en el 2005 es la asociación para la valorización de productos agrícolas pero solo para entender la importancia de la institucionalidad cafetera quien funda AFPA había sido el representante de café de Colombia en Europa y él en el 2005 se había inventado porque ojo no solo pasa con el café y no solamente le pasa a países en vías de desarrollo Jucler se había dado cuenta que en el mundo de los aceites de oliva pasaba algo muy parecido a lo que todavía nos pasa a nosotros con el café que había unos grandes aceites producidos en el sur de España en Grecia en Turquía y en el sur de Italia que nadie los conocía y nadie los reconocía y los vendían a unos precios muy bajos y esos aceites acababan repuestos en la masa de las grandes barcas del mercado entonces Jucler dijo voy a hacer un concurso de aceites de oliva de finca y entonces los cultivadores de olivas hacían sus aceites y empezaron a tener reconocimientos y entonces empezaron a crearse pequeñas microindustrias con botellas de aceite de oliva de 20, 40, 50 y 100 dólares porque eran de tal calidad que merecían tener ese precio y entonces los pequeños cultivadores de olivos empezaron a encontrar un camino para agregarle valor a su producto y no dejar que su producto se fuera en la cadena de comercialización normal donde lo revolvían con de todo. Me está cogiendo la noche porque estoy echando mucha carreta me quedan solo 8 minutos pero no quiero que se vayan sin esto estos son otros concursos en los que hemos participado y hemos tenido el campeonato de catadores creo que para Colombia ha sido un hito hasta antes de que se hiciera el campeonato de catadores que creo que el primero lo hicimos como en el 2008 con el mismo señor Alf Kramer Catar Café en Colombia únicamente pasaba en las oficinas de Almacafé en las oficinas de Federación y en las oficinas de los exportadores y Catar Café era una tarea para gente sofisticadísima por lo general ingenieros químicos con mata blanca y ningún caficultor cataba y por eso hoy nosotros lo primero que le decimos a cualquier caficultor es usted sabe a qué sabe su café no ojo es lo primero que tiene que hacer en el 2020 nos coge la pandemia y nos coge la pandemia con todo el mundo hablando de que el consumo de café está incrementándose y nosotros no vendíamos un peso y no llegaba ni una orden de compra por la página hacemos un concurso de preparación de café en olla tenemos 120 inscritos en menos de 3 días y dijimos qué está pasando porque un concurso de olla se llena así de rápido y resulta que es que el 80% del café en Colombia en los hogares se sigue preparando en una olla entonces con mi amigo Hugo López en mi nuevo aquí decimos si eso es así empecemos a buscar una olla sofisticada y más que sofisticada fue que un noruego me había regalado una olla noruega se había inventado un filtrico en la punta de la tetera y hoy existe un concurso que se llama el coge café en noruega entonces yo le cuento el cuento a Diego a Hugo Hugo tiene una impresora 3D en su planta empezamos a jugar con la impresora 3D hoy tenemos ya la segunda versión de la olla cafetera que la pueden ver ahí funciona perfecto y si ven el último artículo de James Hoffman en su blog de Youtube van a ver como él dice que la inmersión que es la forma como se extrae el café acá que es simplemente con la partícula libre porque ya hicimos también una investigación con la Universidad de Los Andes de comparar que pasa con los conos de papel versus un sistema de partícula libre y la extracción por partícula libre no tiene canalización todas las partículas están homogéneas y se logra una extracción que inclusive es muchísimo más dulce pero ¿para qué sirven estos eventos? aquí están los señores de Patriot y ya estamos hablando con ellos para desarrollar un sistema de extracción de café que unido a la olla con los calentadores de agua de ellos nos permitan seguir avanzando en ser los que le digamos al mundo cómo se prepara y cómo se extrae nuestro café Diego gana el año pasado el campeonato mundial y yo digo ahí me entregaron la escritura en la notaría para decir que sí sabemos porque además era el tercer intento de Diego hubiera podido haber sido el mismo pero como yo digo los astros se alinearon para que fuera en Milán porque Milán tiene un significado muy especial aquí acaba de llegar Diego pide un aplauso para él la primera máquina para preparar café de estreso se presentó en la feria mundial de Milán de 1906 el barista italiano Italia nunca ganaba el campeonato era favorito Diego trabajó con un café el mismo que tenía la barista de Estados Unidos y el barista de Australia la única diferencia es que el café de Diego lo tostamos en amor perfecto y lo prepararon las manos de Diego y ganamos en Milán Italia a Australia y a Estados Unidos aquí sí Juliana me ayuda con el video porque para mí sigue siendo muy emocionante ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Hoy en Amor Perfecto tenemos a Diego como campeón mundial, César que acaba de ganar en Almeida el campeonato nacional y Valentina que acaba de ganar el regional la semana pasada en Manizales pero no solo eso, estamos exportando mano de obra estos dos baristas trabajan con nosotros un cliente en Holanda nos dice tenemos un festival manden los dos baristas, allá están ya regresan el 7 de septiembre, pero acá hay una invitación muy grande para todos los jóvenes antioqueños, que no tengan opción de ir a una universidad aprendan de café, aprendan inglés y van a tener un puesto y una labor en cualquier parte del mundo ellos me han dicho que es impresionante como les preguntan acerca de Colombia y como la gente se siente feliz de que sea un colombiano el que le sirva su café aquí tenemos muchas otras razones decimos que el café colombiano es honesto porque hablan de café italiano y el café italiano no existe decimos que es trazable porque tenemos un código QR que permite ver el café desde su origen Colombia tiene una cosecha de café todo el año, Colombia siempre tiene café fresco verde por su geografía pero además acá está lo que les decía el tema del empaque está inventado porque si nos han dicho históricamente que pueden venir y comprar café verde en todo Centroamérica y Sudamérica llevar la ropa y tostarlo y devolverlo para todos los mercados internacionales y es fresco pues el nuestro va a ser todavía más fresco entonces por eso les decía lo de la Universidad de Oxford, estos son los países donde hoy estamos exportando tenemos unos programas de sostenibilidad como este de la bolsa un consumidor que nos compre 10 bolsas y nos las traiga de regreso le damos una bolsa confeccionada con las bolsas que trajo para el supermercado tenemos un programa de compost con todo el chaf de la tostadora y la borra de las tiendas en un programa con los cerros orientales en una reserva en Bogotá donde con este compost que se está generando están recuperando los cerros están tumbando los eucaliptos para poner especies nativas de la zona tenemos un programa donde por compras determinadas nuestros consumidores pueden sembrar un árbol en la Amazonía este año ya vamos a empezar un programa para sembrar 3000 árboles en las fincas de los cafeteros para compensar toda nuestra huella de CO2 y bueno, los invito a que vean el trailer de lo que va a ser la serie de Diego para este experimento decidimos utilizar el producto insignia de nuestro país el café y bueno, yo le mentiré usted está perdiendo el tiempo aquí mi hijo usted sabe que es el barismo que hemos decidido acá con el profesor de darle la última oportunidad ¿qué están usando ellas? ¿es café? usted como sabe usted tiene que estudiar es una profesión que le deja vivir a ver, pues no hablo llevo solamente mi amigo un parista meses antes de una competencia puede llegar a su miniatura de 12 horas al día 7 horas al día este sacrificio esta inversión se va a caer y usted quiere quedarse sintiendo tinta los colombianos tenemos que convencernos de que tenemos el mejor café del mundo no solamente en la tierra sino en la tarde espero que vean el lanzamiento del 6 va a ser una serie de 5 capítulos la idea detrás de esto es inclusive ir todavía más allá y no solamente vender café sino que queremos ver si logramos vender esta serie con la historia de Diego a Netflix o a Prime de Amazon para que vean el café desde una óptica completamente distinta que no sea un poco la óptica que hemos vendido siempre como digo yo las manos sucias del caficultor arpalgata no es que no nos podamos sentir orgullosos de todo eso por supuesto que sí pero tenemos que salir a decirle al mundo que hoy estamos muchísimo más allá muchísimas gracias los invito a este último video para que me ayuden en esta labor cuando ustedes tienen un café le dicen americano les voy a contar la historia hasta finales del siglo 19 solo había una forma de preparar café lo recalentaba lo oxidaba y la bebían a los morros y la bebían a los morros hasta 1906 en la Feria Internacional de Milán se presentó la primera máquina de café hecho el momento lo que los italianos con el tiempo llamaron la máquina de expreso en Colombia con el boom del café abundaron estas máquinas a la mayoría que preparaban la llamaban inca con el tiempo la gente pedía traiga algún agua de esas inventadas y así fue como surgió la mágica palabra inca mucho tiempo después una cadena de cafés en Estados Unidos al expreso es el producto de esa máquina que le agregaban agua le llamaban inca en amor perfecto convencidos que en Colombia producimos el mejor café del mundo queremos invitarnos a que desde hoy al expreso con agua lo llamemos colombiano amor perfecto la marca colombiana de cafés especiales más primaria del mundo muchas gracias Luis muchísimas gracias no hubo mejor forma de empezar la mañana creo que demasiadas emociones en una sola charla esa es la oportunidad también para reconocer el trabajo que han hecho ustedes como marca en cabeza suya y todo el camino que han abierto para el café colombiano y como anécdota pues yo les quiero contar que estos dos días que hemos tenido la oportunidad de estar con todos los conferencistas con los diferentes empresarios que hacen parte de la gobernanza de los ministerios toda anécdota lleva a esas digamos que retos que encontraron ustedes hace muchos años y que permiten que casi que todos los que están sentados hoy acá en el auditorio puedan tener mejores y mayores oportunidades entonces así como ustedes se dio el lujo de reconocernos por el evento que sea la oportunidad desde el clúster para reconocer ese trabajo que ustedes han hecho de manera ardua consistente y que finalmente representa que haya mayores oportunidades para nosotros yo sé que tres preguntas pero creo que vamos a tener licencia de hacer un poquito más aprovechando obviamente que tenemos a Juan Luis acá entonces adelante con las preguntas Juan Luis muchas gracias otra vez Diego muchas gracias mi pregunta es muy enfocada precisamente al puesto en origen ayer estuvo Juan Manuel hablando de las de las prismas yo tengo unas prismas entre estilos y son unas majestoras y soy yo convencido que si vamos a exportar cafetos al origen que tenemos que exportar con alta calidad en el puesto estudiar hay que tener máquinas y cuando nos pregunten que estamos usando sean muy parecidos a lo que están usando los países consumidores y obviamente el empaque es parte de eso ¿qué opina? de mejorar aún más el tema del tueste en origen teniendo en cuenta por ejemplo el campeonato de tostadores este año está en stock y es un tema que deberíamos empezar como tostadores y como transformadores en materia prima hacerle más fuerza en la federación hombre cursos del tueste hay hay cursos buenos ya empezarán a llegar certificadores internacionales a aplicar cursos en Colombia pero aún considero que falta todavía mucho en el tema del tueste para poder compararnos con los países productores en water es una cosa loca con el café de riego tostar ese bache en una máquina de ese tamaño y lograr lo que logró es increíble y la idea es que podamos decir que en Colombia hay muchísima gente que es capaz de hacer esa máquina estoy completamente de acuerdo en lo único que lo comparto mucho es y ayer lo hablábamos con el profesor Andrés yo estoy hasta acá de hoy de certificadores internacionales yo he visto el tema de los que vienen a la gente hay gente que a mí me consta y me pasó y por eso es que tengo como tanto problema con eso para decirlo de alguna manera y yo sé que el problema soy yo pero es que cuando usted ve que a una persona la autorizan a venir a editar un curso simplemente porque esa amiga es una de los del CQI y es una persona que lleva menos de seis meses en la actividad versus las personas que en ese momento teníamos del agrado en el Quindío personas que nacieron en un cafetal que llevaban diez años trabajando investigando y nos dicen que tenemos que aceptar que el curso lo dijiste esa persona y que le tenemos que pagar lo que le tuvimos que pagar a mí me duele porque es que los que tenemos que certificar al mundo somos nosotros y no ellos eso es como la parte uno de la respuesta la parte dos es Walter es hechura en la casa Walter es un muchacho que trabajaba en un casino en Bogotá en la séptima y un día cuando salió dijo yo no quiero esto para mis hijos tiró el uniforme de vigilante y se fue a buscar donde aprender de café empezó otro café corto y después siguió buscando y un día dijo yo quiero entrar amor perfecto entró amor perfecto y lo único que hicimos fue lo que hacemos con todos compartir el conocimiento yo creo que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar conocimiento de compartirlo y entre todos nosotros ser los que le digamos al mundo así se cuesta el café en Colombia así se empaca así se prepara porque si seguimos esperando que los internacionales nos certifiquen no a la vez vamos a seguir exportando una materia prima bueno buenas días don Luis primero pues obviamente agradecerle pues nosotros siempre lo hemos tenido como un papá nosotros los que hemos podido de pronto salir usted nos ha llenado pues como el camino para que digamos como un reconocimiento ahora palabras de agradecimiento también para Diego que lo quiero mucho y pues de pronto los que estamos en el este es el mío 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 este tema y pues la emoción fue imensa cuando cuando este es loco que es un campeano y como pregunta Amor Perfecto cuando abrí los cursos tenemos a Walter tenemos a Lieguito tenemos todos estos profesionales que son de alta calidad pero no tenemos acceso a los cursos si hay acceso tenemos la Academia de Café está en nuestro Instagram y estamos en los cursos todas las semanas lo que pasa es que llega un momento en que nos cansamos de abrir eso y que cupo para 8 de tostiones hoy lo hacemos el que llama acuerda la fecha con el entrenador y se edita el curso y se editan las instalaciones de la carrera cuarta entonces está completamente abierto ahí está en Instagram y ahí están todos los cursos y tenemos una cosa que hemos empezado a hacerla y es la quieren con certificación o sin certificación y hacemos fuerza para que nos compren el de sin certificación pero hay muchos muchachos que está pasando ya que van a viajar a estudiar o aprender un idioma o van a ir a hacer un posgrado lo que sea quieren llevar el certificado porque tristemente el ser humano se enamoró de los certificados entonces es como con las compañías ISO 9999 alo 1,25 más que 4 más que el tío no es que los servicios al tío usted lo pasea por todas partes no le resuelven el problema pero son ISO 9999 entonces hacemos fuerza porque todos en el curso amor perfecto yo en particular yo que soy cafecultor le hacen pedidos en España Londres Francia y dice uno bueno yo se los mando en tostión media al tica entonces frente a ese tema que recomendación le daría a la gente pues frente a esa solicitud porque no es lo mismo que una persona por un café de tostión media en Italia que va a decir que es agua tinturada entintada y lo que usted decía que es fundamental el tueste para el expreso entonces toda esa condición de tueste y sabore en diferentes países como se da porque es bueno aclarar esa situación porque si venimos con un mundo de poder sacar café tostado y entregar un punto con todas las características organolépticas que necesita el café y que sea fundamental para ese país yo creo que ese es un proceso más de aprendizaje en el cadeo que cualquier otra cosa porque lo que si creo que es clave es estar convencidos de a que sabe nuestro café y si uno va a donde un consumidor español y el consumidor español lo está comparando con lo que se toma en una cafetería normal en España yo me siento insultado ¿por qué? porque lo que está tomando el señor en una cafetería en España es una mezcla de ripio con robusta con pasillas a la que le ponen un poquitico de exceso nuestro o de salvador o de Nicaragua y le dicen al consumidor que es la mezcla más guau pero para que no se noten los defectos la tienen que tostar muy alto y para que el margen dé porque es que además en la industria en Europa se generó lo que yo he llamado no un círculo vicioso sino un círculo perverso que es como el tostador porque el negocio inclusive de los grandes tostadores ya no es ni el tostar café es un negocio financiero cuando alguien tiene un local llega el tostador le pone máquina barra mesas sillas paraguas esa inversión vale plata esa inversión no baja de 100 mil dólares ¿cómo recupera el tostador la inversión? vendiendo un café que tenga un muy buen margen ¿usted cómo logra un muy buen margen? precio muy alto costo muy bajo pero el precio muy alto no siempre se logra porque hay un fenómeno y es hay pequeños tostadores que no hacen la inversión y llegan donde el cliente y le ofrecen un café más barato y por más de que nosotros creamos que no pasa aún en Italia y en España pasa que entonces el que recibe la máquina empieza a jugar como digo yo un tirito al gobierno y un tirito a la revolución le pone una libra de café el que le puso la máquina y una libra que le puso la máquina para que el precio no le salga tanto y entonces el tostador que puso la máquina ¿qué tiene que hacer para defenderse? comprar cada día una materia prima más barata y cuando compra una materia prima más barata cada vez está teniendo que tostar más oscuro para que el café no sepa a lo que sabe un café maluco entonces yo sé que no es fácil pero tenemos que empezar a buscar dónde están los nichos de mercado que empiezan a apreciar nuestro café por como nosotros lo tostamos y por como nosotros creemos que es a lo que sabe ese café porque yo no he visto un sommelier francés viniendo a Colombia preguntarnos cómo nos gusta la champaña y ni siquiera un chileno viniendo o un argentino será que al colombiano le gusta el malbec más afrutado o menos afrutado el argentino dice ese es mi malbec así se toma mi malbec y esa es la forma de tomárselo yo sé que suena demasiado iluso pero entre más rápido empecemos más rápido llegamos llevamos 200 años exportando cuero y ya vieron podemos multiplicar por mucho y generar mucho conocimiento tenemos que empoderarnos y creernos el cuero